Yo sé por tu sonrisa y por tu tierna mirada Y sí que son buenas noticias compartir la misma almohada Con el amor de mi vida no sabes cuánto te esperaba Voy a luchar todos los días para que no te falte nada No sabes lo que dices cuando dudas y te quiero Haces los días más felices y eres más de lo que espero Lo que nosotros... Voy a intimidar a un niño pequeño Cuando León llegó a la escuela, pero dos horas después, ya es recreo Odio a esta maldita escuela Cuando deseo enviar un correo al presidente que las escuelas no deberían existir Deberían ser convertidos a Peter Piper Pizza o la taberna de Moe Hola, ¿eh? ¿Quién es Moe? Es una taberna y restaurante No me refiero a las personas llamadas Tú solo preguntas cosas tontas Guaaaa, eres un malo Oye, deja de hacerle bullying al niño pequeño Eso es todo Pasa a mi oficina ahora mismo No, 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 no Está suspendido por cuatro semanas Ooooooooh Lio me el erizo ¿Cómo te atreves a intimidar a un niño pequeño con autismo? Eso es todo Estás castigado, 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 castigado por 20 mil décadas No, 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 no No sé por tu sonrisa y por tu tierna mirada Y sí que son buenas noticias compartir la misma almohada Con el amor de mi vida Con el amor de mi vida